Mi nombre es Ricardo Fernández Roces, nací en 1949, un 22 de abril, en un pueblecito, una aldea muy pequeña, muy guapa, que se llama Santo Olaya, en Gozón, Asturias. Nací en esa aldea y a los tres años me llevaron para Luanco, que me acuerdo perfectamente, ya tengo memoria de cómo fuimos en aquellos burros, en aquellos caballos, en aquellos carromatos con los muebles para un sitio nuevo. Y ahí empezó una vida mía para mí guapísima, un pueblo pequeño, de 3.000 habitantes, marinero, con muy buena vida, la verdad que nosotros no pasábamos dificultades, no éramos ni de la burguesía imperante, ni aristocracia rancia, ni nada, pero bueno, si mi padre tiene una empresa, pues hay dinero, se trabaja, se estudia. Tuve la suerte de criarme allí muy bien, y ahí siempre cuento yo la anécdota del mundo que nos pasó, de encontrarnos con un mundo nuevo que invadía los pueblos, poco a poco, que era la burguesía franquista, que eran los veraneantes. Los hijos de los banqueros, de Madrid, de Barcelona, sobre todo, bueno, sobre todo de Madrid, y de Oviedo. Nosotros, aunque éramos de pueblo, pues tuvimos la suerte, que cuento siempre la anécdota, de con seis años, siete años, fuimos a recibir a una prima que venía de Cuba, a Marlén, y en esa fiesta, que ya nos gustaba muchísimo la música, y veíamos bastante cine que ponían en el pueblo, teníamos tres cines en Luanco, imagínate, pues nos abre una tapa y nos dice que eso es un picú, y nos pone una música, y esa música era Elvis Presley, Little Richard, Fast Domino, imagínate, dijimos, pues bueno, se acabó la ovejita lucea, se acabó el mundo este de la copla, se acabó Agustina de Aragón, y queremos ser eso, queremos ser Little Richard. Y ahí empezó una pequeña historia que nosotros recordamos siempre en Luanco, porque en Luanco después siempre hubo montones de conciertos, de gente mod, de recuperación de tradiciones de los años 60, ha quedado un poquitín como, y los orígenes es un poco ahí, porque nuestra pandilla, que no éramos muchos, pero éramos 12, pues ya nos metimos en ese mundo, y fue lo que nos unió a los veraneantes. Con los veraneantes hicimos de todo, hicimos guerras, batallas, pero al final acabamos acostumbrándonos, y queriéndonos, y compartiendo cosas. Y bueno, fue una época muy feliz, los años 50 hasta los 10 años, y a los 10 años por una serie de avatares de la vida, por películas que había visto yo, como en Molokai, porque estudiaba bien, porque el cura andaba detrás de alguien del consejo para que fuese al seminario, porque no había ningún cura de Luanco, y él supongo que tendría que presumir que había que tener algún sacerdote, o alguien religioso, pues andaba detrás de unos cuantos, y yo que estudiaba bien, la verdad, en la época, pues me propuso ir al seminario, y yo dije que sí, como quien dice que me llevas a no sé dónde, pero como cuento yo ahora, que la gente no lo sabe, no se iba al seminario porque tú querías, o porque te lo decía el cura, fuimos 600, 580, a un preseminario a Oviedo, de 15 días en verano, donde ciertos curas, psicólogos o lo que sea, pues hicieron una selección de personal. De esos 500, 600, escogieron, no sé qué método emplearon, 59 o 60, para decirles que si querían ser curas, que podían ir a Covadonga y tal. Y entonces me escogieron, ante el cabreo de mi padre, pues me llevaron al seminario el 1 de octubre de 1960, a los 10 años que estuve en el seminario. Los 10 años que estuve en el seminario, pues hubo de todo, ¿no? También fueron una educación al principio muy espartana, después llegó el Concilio Vaticano II y se abrieron todas las puertas, y la gente del seminario de Oviedo, porque estuve un año en Covadonga, y los nueve restantes estuve en Oviedo. Pues de cuarto en adelante, hacíamos bachiller de ciencias y letras, con las dos reválidas, con latín y griego siempre presentes, y con arabeo y estudio de escrituras de la Biblia, además del bachiller. Claro, no era como ahora que ves televisión y andas por ahí corriendo, estábamos internos y toda nuestra historia era jugar, ver cosas, hacer cosas y estudiar. O sea que, imagínate. Y llega la época un poco más avanzada, llega Tarancón, que para mí significó mucho el cardenal Tarancón, a Oviedo, y a Oviedo, cambia, aplica las normas del Concilio Vaticano II, nos quita la sotana, nos pone profesores nuevos de teología, de religiones comparadas, nos da, bueno, una educación, pues viéndolo a distancia y examinándolo, pues sublime, la verdad, es una educación que no existía en casi ningún sitio, de lo avanzado que era el seminario, y entonces Tarancón siempre le criticaron por Rojo, yo me acuerdo que era monaguillo de él, siempre le insultaban, Rojo, tal, porque Franco lo odiaba, pero estaba en el refugio en Asturias, y él entonces intentó hacer como un nuevo cura, más unido al pueblo, que supiese más, que viajase, que supiese idiomas, que estudiase bien las escrituras, que no tuviese sotana, que era lo que menos interesaba, y nos preparó tanto que, bueno, a mí me abrió tanto las fronteras, sobre todo la historia de estudiar la historia de las religiones comparadas, y estudiar idiomas, y la Biblia, y ver la nueva filosofía de la Iglesia, más encardinada con el mundo del pueblo y con la justicia, pues nos dio tanto, yo, bueno, fui a París en el 69 a fregar platos, a conocer el mundo obrero y todo eso, y ya, bueno, pues me hice un poco agnóstico, y me hice más marxista que católico, por decir algo, ¿no? Con 21 años que yo quiero dejar el seminario, que no quiero seguir estudiando, pero me encuentro que las convalidaciones de estudio son muy complicadas, mi padre se cabreó cuando fui al seminario, y imagínate cuando salgo del seminario, con 21 años, y dicen, ¿y qué vas a hacer? Yo, papá, pues lo que hago, yo doy clases particulares de latín y griego, y gano mucho dinero desde los 12 años, pues te daré más clases particulares, a ver, antes, en verano y los fines de semana, en Oviedo y en Luanco, y me pago yo la carrera, pero ¿qué carrera vas a hacer ahora? Pues métete conmigo a conducir, métete conmigo en esto, métete conmigo que necesito a alguien que me lleve a la escuela. No, 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 yo voy a estudiar una carrera. ¿Una carrera de cuánto? ¿De 5 años? Te la pagas tú. ¿De 21 a 26 años? Ahora, tu hermano ya está trabajando, ya está en todo, estudiar no sirve para nada, ya veo yo que no sirve para nada. Ponte a trabajar conmigo. Yo lo que más odio del mundo son los coches y los camiones. ¿Por qué? Porque con 3 y 4 años, mi padre me levanta de la cama, a mí y a mi hermano, a fregar camiones, yo iba a dedicarme al ganado, al desvaques. Bueno, entonces imagínate la tesitura. 21 años, Tarancón que no firma el papel y tenemos que hacer la selectividad con 21 años. Y ahí empieza el mundo de la facultad. Ahí ya te vas encontrando los movimientos. Acordaros que estamos hablando de los últimos coletazos del franquismo. Estamos en el 71. Hay huelgas, está Franco ahí coleteando, va a ver cómo aguanta. Y las facultades es, yo me meto en ese mundo, voy conociendo ese mundo, sobre todo el mundo trotskista, y es, bueno, aquello es una fiebre continua, una fiebre en la aldea. Entonces vienen las huelgas, vienen las manifestaciones, estudiar en casa. Hacemos los dos primeros años, los comunes los pasamos perfectamente. En tercero, ¿qué escogemos? Pues yo desde el principio, inglés, vamos para inglés. Hicimos la prueba, pasamos para inglés, había que hacer una prueba para hacer inglés. Quería hacer historia, pero fuimos para inglés. ¿Qué me pasó? Que voy a inglés, éramos solo 12, con todos los profesores nuevos, traídos, con la misión, bueno, era un lujo, de hecho, en el ranking de universidades, Oviedo está de las primeras, en inglés, y toda esta gente que conoces de aquí, que andan por aquí en Ureca, han estudiado ahí inglés, y esta era la primera promoción, que ya era todo en inglés, la mía, y donde salieron los profesores, de los que están ahora por ahí pululando, y ¿qué me pasó cuando fui a inglés? Que no querían hacer la huelga, de la facultad, ellos como eran pocos, iban a casa de los profesores, yo venía de Inglaterra de pagar platos, todos los veranos, 69 es en Francia, pero del 70 hasta el 90, hasta el 80, es siempre Londres, ya es Londres, todos los veranos es Londres, a comprar discos, a comprar cazadoras, a estudiar, siempre es Londres, el viaje mío es Londres, y Londres, y Londres, entonces, yo vengo de Londres, y me encuentro con este panorama, yo quiero hacer huelga, y dice, no, Rico, no, aquí no puedes hacer huelga, y dije, ay, chico, no, yo no nací para Esquirol, yo no dejé el seminario para meterme a Esquirol, o sea, no es que, la historia puedes estudiarla en casa, tenían razón, lo otro puedes estudiarlo en casa, pero inglés, nunca lo vas a poder aprender en casa, si no vienes, y entonces, ¿qué hice? Me cambié para historias, con mis amigos, ya me hice trosco, comunista, cerrado, y tal, y me junté con la pandilla que yo quería, y a estudiar lo que yo quería, con profesores buenísimos, y estudié historia, dejé inglés, y ahí empezó un poco la época política también, de vivir en pisos, nos detuvieron, tuvimos algún problema, nunca nos, estuvimos siempre a punto de meternos en la cárcel, pero bueno, aquello fue mejorando, murió Franco, hubo unos años de peligro, pero aquello fue evolucionando, acabé la carrera bien, a los cinco años, en el 76, me pongo a buscar trabajo, ay, si fuese de inglés, es que de historia no, no necesitamos, solo necesitamos de inglés, yo me como la madre, pues hacer inglés, entonces, y si me matriculo de inglés, entonces ya iba a buscar trabajo, diciendo, soy licenciado en historia, geografía y tal, pero estoy en tercero de inglés, estudiando inglés, tenía una serie de ellas convalidadas, y hago estas, y entonces ahí encontré trabajo, y fui haciendo la especialidad de inglés, y trabajando en colegios, como trabajábamos en aquella época, y entonces empezamos a, a vivir en pisos comunes, no vamos a llamarlo comunas, nada, cuatro parejas, cinco parejas, incluso hasta siete parejas, pero bueno, a lo mejor era cuatro o cinco parejas, o no parejas, pues cogíamos un piso grande, y poníamos una cosa espartana, de comidas y de cenas, y de limpieza, y funcionaban de maravilla, y viviendo en esos pisos, y ya luchando contra la oposición, ya teniendo una hija, que mi hija nació en el 79, que fue el año que saqué yo la oposición, tuve, saqué la oposición, acabé inglés, y tuve una hija, entonces, llega el momento, que lo que quería, que dijimos, oye, no hay ningún programa en Asturias, de radio, ¿por qué no vamos a Radio Asturias, que tiene gran potencial, estábamos 40, ya funcionando, muy fuerte, y les ofertamos, rico, con todos esos tiros que traes de Inglaterra, entonces, Pepa O'Han Guren, que es la compañera de Tino, yo conozco a Pepa, porque estudió inglés conmigo, que es la más moderna del mundo, nos conocemos en Londres, vemos a Dave Bowie, a Rossi Music, a un montón de gente en el 72, 73, y de repente ella, es la novia de Tino Casal, Tino Casal yo lo conozco con los archiduques, los hacemos muy amigos, pum, 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 entonces, en su casa, llego yo con todo este mundo de los discos, lo ven ellos, y dicen, mira, te vamos a llevar hoy a un sitio, yo tenía barba, era trosco, y le estaba contando, joder, he visto a Susan Devan, he visto a A-Clash, mira lo que está pasando, la gente viste de esta forma, traía fotos, mira qué discos, ha cambiado todo, déjate de Chip Corea, déjate de Génesis, déjate de Pink Floyd, déjate de todos esos dinosaurios, olvida eso, mira esto, pum, tres acordes, pum, mira los vazcos, mira, mira los Clash, mira los Shakespeare, y Tino, era como, pum, ni punteos, ni nada de nada, ostia, pero eso, eso que es, bueno, pues vamos a la calle de La Palma, número 22, segundo piso, la casa de las Costus, que ahora quieren hacer una película, que es donde nació toda la movida, y ahí hay una serie de gente, ya había oído hablar de ellos, las Costus, y los Costus, que son las Costus, pues unas, que son dos gaditanos que pintan, y que no salen de casa, y que hacen unos monigoces, y unas cosas, y las llaman las Costureras, y tal, y llego a aquella casa, voy para una habitación, una perraza gana guapísima, en un sillón así blanco, como este así de tal, está una imberbe, que se llama Alaska, Carlos Berlanga, el amigo de Carlos Berlanga, el que tal, el Auserón, y no sé quién, y Poch, no sé, unos, unos rapozucos, sobre todo ella, leyendo, el Hola, y el Diez Minutos, que yo, para mí aquello, era como pecado mortal, les expliqué, un poco aquello, y tal, 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 y aquel día, que fue para mí, como el bautizo, de, no sé cómo decirlo, el bautizo, del descalabro mental, del que no preocuparse, de nada, ni saber, quién es Felipe González, ni saber, lo que pasa en la calle, ni saber, bueno, se puede vivir así, y a mí eso, me dio un punto de reflexión, diciendo, igual me equivoco yo demasiado, igual me estoy yo aquí, creyendo que el mundo cambia, porque yo me empeñe, lo que hay que cambiarse, es uno mismo, o sea, tengo que seguir, demostrando que se puede vivir en pisos, tengo que dejar de plicar menos, y tengo que, no sé, y al mismo tiempo, como ya conocía a Pepe y a Tiro, que eran un poco así, me dieron como, una válvula de escape, para no caer en, en otros dogmatismos, no sé cómo explicarlo, fue como, para mí fue como un revulsivo, no, que es también a los diez años, estamos ya para el ochenta, es que son de setenta, salgo del seminario, en el ochenta, estamos en el setenta y nueve, me está pasando esto, no, es muy importante como vistes, es muy importante la ropa, esta música representa esto, esto es tal, y acabé siendo amigo de ellos, y empezamos a hacer programas de radio, que al principio, claro, no nos, cuando fuimos a hablar con ellos, pues, ieron, como diciendo, y vosotros, ¿qué queréis poner? ¿Quién sois vosotros? Y estas canciones que traéis, no están publicadas en España, pero que, pero vosotros creéis que alguien os va a escuchar, yo, pues, esto es lo que, lo que impera, esto, si estáis en cuarenta principales, a las nueve acabáis, mira, van a empezar ahora una, una historia de Radio 3, nosotros solo pedimos, que no queremos anuncios, que queremos hacer un programa de una hora y media, dos horas, con música, hablando, explicando un poquitín esto que traemos, y, también con el bagaje de los nuevos grupos asturianos, que nosotros, yo estaba en contacto con ellos, con maquetas, que estaban naciendo, a la música, y queremos hacer un programa, y dijeron, bueno, vamos a hacer dos de prueba, hicieron dos de prueba, y, por lo visto, a mí yo fue como, que empezaron a llamar a la emisora, ¿no? Y lo que empezó así, poco a poco, se convirtió, con otra gente que se fue añadiendo, de un programa, de, de programas especiales, de Radio Asturias, que se escuchaba en toda Radio Asturias, que tenía mucha potencia, incluso, más allá, a Palugo, pues fue haciéndose una especie de Radio 3, de nueve de la noche, a tres de la mañana, y ahí fue, donde llevamos, donde nació toda la movida, lo que yo he hecho ahora, en la noche blanca de Oviedo, fue repasar un poco, esa época, Oviedo se convirtió, en una explosión cultural, muy fuerte, que miraba más a Londres, que a Madrid, y ahí surgió, después se contagió a Gijón, a Avilés, y se formó un grupo, la verdad, que la gente que venía, al Luanco, al Vainilla, a Oviedo, a la Santa Seve, al Metro, a los clubs que teníamos, la música que poníamos, pues alucinaba, y empezamos a atraer a Radio Futura, a Glutamato Yeye, a Viador Dro, a Los Coyotes, pues por Alaska, a todo este mundo, ¿no? Empezamos a traerlos a Oviedo, a actuar, y a armar un circuito, pero nosotros siempre éramos más de, tiempo libre, Londres. Y entonces empezaron una serie de los ochenta, pues bueno, muy cómoda para mí, con un trabajo muy cómodo, poder viajar, ser profesor en aquella época, son cuatro meses de vacaciones, casi, bajar mucho a Madrid, ir mucho a Londres, montar espectáculos de moda, tuve un grupo de moda alternativa, no sé, una serie de cosas que Oviedo, la verdad que era, nos queríamos un poquitín. El grupo de moda fue, lo teníamos en la cabeza metido, yo en Londres, cuando había dos revistas que me influyeron mucho, que era el ID y el Face, cuando empezaron, que es lo que hicimos, Tino y yo, y lo hice yo con Paco Cao, también en Nueva York, es ir a la calle, y estar allí, en una calle que tú veas que pasa gente, en Londres, en Nueva York, en Madrid, en mi pueblo, o siempre que veas, y fijarte cómo viste la gente, que lo hace también, lo han hecho muchísima gente, y sacar fotos de esa gente, y pedirle, y ves una persona así vestida, imagínate, aquí puedes ver una persona, vi el otro día que salí, una cresta, con un chaval de negro, otra iba de blanco, eran como una pandilla, y iba cada uno, como de un mes, y que nos cose esto, porque yo no lo voy a coser, no voy a comprar una máquina, pues aquí en el pueblo, y en Oviedo, pues hay modistas de estas, que vamos a preguntarles, entonces encontramos a una, de mi pueblo maravillosa, lo hago yo todo, por tanto, qué queréis, que os cosa ese disparate, pero rico, cómo va a ser un pantalón, con tres colores, aquí raya, aquí unos cuadros, y aquí abajo, pero tú estás chiflado, pero yo te lo coso, y así empezó la historia, hicimos Camaleón, hicimos tres o cuatro desfiles, uno en la Real de Oviedo, que andan buscando el vídeo, con otros doce personajes, otros doce grupos, que buscaban lo mismo, Madroñero, KRK, Desidia, que eran de Luanco, que yo fui aunando, lo mismo que a unes grupos de música, o estás haciendo grupos de mujeres, pues a ver quién hace moda independiente, antes de estudiar, después muchos se pusieron a estudiar patrones, pues inundamos aquello, cogimos el Campo Amor, hicimos una manifestación de la nueva moda, que llegaron toda la gente que vivía de la moda, y dijeron, pero vosotros tenéis algún registro, y yo quiero diez camisas como esas, me dicen a mí, que no existe, aquí solo vendemos un abrigo, pero cómo, eso no es así, hombre, hay que vender, que no, que nosotros, que no queremos, o sea, estáis chiflados, bueno, duraréis lo que duraréis, porque esto es una payasada, nos pusieron a parir. Sí, he perdido de docencia, yo empiezo a dar clase, ya en institutos y en colegios, desde el 75, 76, y acabó hace como 11 años, fueron 39 años, dando clases, 20, para aclararnos, 20 en Asturias, y 20 en Pamplona, los 80 son, eso que os he contado, el pueblo, Oviedo, Londres, los conciertos, la música, las actividades, el triunfo, de la radio, conciertos de todo tipo, ves que como tus amigos han triunfado, aquello que apostaste, en el 80, 81, están todos triunfando, y también eso, hace un desgaste, ¿no? 88, ahí como, Oviedo está como un desgaste, ya empieza también, Avilés y, y Gijón a recuperarse, en la movida, ahí, todo tiene su época, y yo también me estaba, desgastando demasiado, fueron 10 años muy potentes, los 80, a mí, también se me cruzó en la vida, una persona como Begoña, y volví a cambiar de vida, lo mismo que fui para el seminario, lo mismo que salí del seminario, en el 90, dejo todo, dejo la radio, dejo mi mundo, dejo Asturias, me divorcio, dejo todo, como siento, dejo a mi hija, también, bueno, bien cuidado y tal, pero dejo todo, y me marcho para Pamplona, hay una plaza inglés, y bien este, para un sitio que se llamaba Burlada, un complejo, de, de ESO, bachiller y FP, con siete especialidades, yo siempre anduve en el mundo de las especialidades, del mundo de la cocina, de la estética, de la peluquería, de fontanería, dando un inglés orientado a esas profesiones, siempre me metí por ahí, yo tenía dos programas de radio, en Radio Asturias, que era, Relación Psicótica y Vinilo de Colores, y al segundo año, pues ya eché de menos la radio, y entonces empecé a buscarme un hueco en Pamplona, para volver a la radio, entonces volví a la radio, a Onda Cero, me dejaron un programa, y después, vi una posibilidad, de sacar una plaza, y marcharme para Nueva York, saqué una plaza, y me piré para Nueva York, y ahí cambió un poco mi vida, totalmente, en 94 voy a Nueva York, y con un trabajo, muy estresante, pero muy bueno, con muchísimo dinero, ahí conozco a muchísima gente, y conozco, bueno, otras formas de vivir, con el trabajo que tenía tan estresante, con tantos follones, que era predicar el DELE, Diploma Español de Lengua Extranjera, que no arrancaba, era una especie de proficiency, de castellano, de español, bueno, entonces un trabajo muy bueno, que fue un éxito increíble, cuando llegué yo, se presentaban 4 o 5, y mi trabajo con otra gente, estupenda amigos, en mayo teníamos 1500, o sea, de nada a 1500, visitando universidades, en una oficina en la quinta avenida, ganando un pastón, pero bastante estresado, viajando mucho a todos los colegios, teniendo assistance, planificando un poco, no era dar clase, era solo ir a los departamentos de español, y planificar un poco lo que daban, cómo se daba, dar conferencias, que yo ahí encontré en mi mundo, charlas, 10 canciones, imagínate, Alaska, Noche, esto, aviador, con las letras bien estudiadas, y películas, las cosas del querer, hay Carmela, y no sé qué más, imagínate, no me acuerdo, las tenía así seleccionadas, entonces, unas conferencias de esto, para conocer un poco, con el mapa de España, que no tenía ni zorra idea, lo que es Castilla, lo que son los tres idiomas, entonces era ir ahí, convencer a la gente, que el diploma español, les compensaba, yo tengo todas las facultades, desde el Instituto de Moda, de fama, hasta el, el Stuyvesant, hasta el Brookings College, hasta el Hunter College, los tengo todos, todos hay un departamento de Castilla, de español, joder, de español, que tengo que ir allí, hablar, y entonces era, un trabajo estresante, mi casa, claro, yo vivo en Nueva York, en un sitio maravilloso, en el East Village, en enero, ya entro yo bien, y ya me, ya me hago neoyorquino, ya me, me encanta, por mi casa pasaron, en un año, ciento y pico personas, claro, recortarlo, pum, todos los días tenía, todas las semanas tenía, doce a dormir, ocho a dormir, siete a dormir, había cambiado también, un poco mi vida, había enamorado también mucho, y vine para España, y pedí una excedencia de seis meses, y me marché para allá, ya sin sueldazo, pero con lo que había ganado, y con una productora de Bilbao y de Barcelona, me contrataron para hacer una serie de documentales, sobre el mundo latino, alquilar el avión, un poco la producción, alquilar el avión para coger las imágenes de Manhattan, llamar a Rubén Blades, para preparar las entradas, preparar los hoteles, preparar las entrevistas, que algún día la veremos, que ya me dije, no tengo la cinta, la tenía, pero quedaron en otro mundo, y me la van a pasar, porque algún día la pondremos en Hureka, de esos dos proyectos, del mundo latino, esto en Nueva York, hecho por esta, producidos por mí, volví a Pamplona, y estuve yendo a Nueva York, desde el 95, yo llegué a Nueva York en el 94, desde el 96 al 2000, es Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, ya no existe Londres, ya no existe Berlín, ya no existe nada, todos los 90 para mí, son de la primera parte, en Pamplona, con mi nuevo amor, y descubriendo un mundo distinto, el Navarro, la montaña, amigos distintos, dejando un poco la música, pero sin dejarla del todo, recuperando un poco la radio, después viene la etapa de Nueva York, que me trastorna totalmente, que me cambia totalmente, y después ya nos metemos en el 2000, que ya es un poco como, bueno, por dejarte llevar un poco, sin proyectos, viajando mucho, me dedico a viajar, a conocer culturas, a intentar escribir cosas, escribo cuatro libritos pequeños, pero bueno, estás un poco como descansando, pensando qué vas a hacer con tu vida, entre Luanko, entre Pamplona, ya te digo, conocer mucho Estambul, intercambio de casas, hacemos mucho intercambio de casas, íbamos mucho a Suiza, a Finlandia, perdón, a Noruega, y en ese mundo de buscar, y esperar, bueno, saber qué hago yo después, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, si me retiro, si no me retiro, pues con 50 y algo, bueno, hace 15 años, hacia el 2008, 2007, por ahí, vine a Santander y conocí a Dani, me contaron qué proyectos tenían en la cabeza, y que habían ganado un premio y que iban a alquilar un local, me interesé, empezó a ir Dani y yo venía a Pamplona, yo venía aquí mucho los fines de semana, y vacaciones, y ahí nació el proyecto de URECA, y ahí nació el alquilar un local, el hacer esos proyectos europeos, y el que me sacó un poquitín de lo que yo ya tenía olvidado, de hacer proyectos, de hacer cosas, y empezamos a hacer cosas, y ahí sigo, y ahí seguimos, hasta ahora, llega la pandemia, nos ha cambiado un poco, URECA ha tenido muchos, muchos cambios, de gente, y de tendencias, y de todo, pues ahí sigue, yo creo que, ahora hay una gente nueva también, que tira, que tiene sus ideas, URECA, lo mismo que la vorágine, y lo mismo que toda la gente, como la libre, que yo admiro muchísimo la libre, de hecho cuando llegué yo aquí, solo existía creo que la libre, y por la gente de la vorágine, que hacen montones de cosas, y la gente de la llave azul, y la gente de los otros, de todas organizaciones que hay, que ahora no me saben los nombres, y todo lo que hacen el sol cultural, es que eso es lo que mueve una ciudad. El artisteo nuestro, sí, fue esa primera guitarra, en el 57, tocar, aprender, aprenderte los acordes, tocar ahí con los estudiantes, con los xeados, con la gente, con los ventures, con lo que te caía ahí, puntear, y bueno, como si fuese una bandurria, usando una guitarra, los acordes, vas aprendiendo, después llegan amigos, veraneantes, un poco mayores, que mira como tocan esta canción, como tocan lo otro, y como no son canciones muy complicadas, pues son esos 15-20 acordes, vas aprendiendo, formamos un grupo, que se llamaban los tétricos en el pueblo, andábamos todo el día por la calle cantando canciones, un día nos vio Manolo Díaz cantando sus canciones, pero joder, que bueno soy, pero nunca, hicimos dos cosas eléctricas, pero nunca actuamos en ningún sitio, ni nada, y después tenía en el seminario, en Oviedo, tenía otro grupo que se llamaba Los Trastes, que ahí cantábamos más en inglés, hicimos más actuaciones, con guitarras prestadas eléctricas, cantábamos a los Beatles, a los Bee Gees, componíamos alguna canción, que metíamos por medio, pero éramos sobre todo, Bee Gees, y Beatles, y brincos, y pasos, y pequeñiques, y eso se acabó, yo colgué la guitarra en el 69, cuando se separaron los Beatles, cuando estaba, cuando llegué de París, tenía otras preocupaciones en la vida, que era, si seguía en el seminario, si no seguía en el seminario, y ya dejé un poco la música, entonces siempre me interesó eso, pero yo como artista, ya nunca hice nada en mi vida, nada, me convertí un poco en el manager, de unos cuantos grupos, sea para Murciélagos, para esta gente que me ha dedicado canciones, para Rosa Gondadá, estuve ahí como ayudando, y llevo 12 años, casi como con Lil Noix, con Paco Arraez, con Norje, como los tres nombres que tiene, pues tuvimos la suerte, de hacer aquí en Eureka, al principio un proyecto, de música electrónica, para películas expresionistas, de los años 20 alemanas, nos llamó un día, la embajada alemana, y el Instituto Goethe, como para reñirnos, como para decir quién sois vosotros, por qué ponéis estas películas, creo que habéis puesto Metrópolis, qué hacéis con estas películas, que tienen derechos, y yo, pero si estas películas son los años 20, estas películas, y era así un poco como broma, medio serio, medio rin, me dijeron, a ver, cada vez he hecho, por ejemplo, con, habéis puesto, Nosferatu, mándame la música de Metrópolis, y yo, pues te la mando, y a continuación, nos llamaron, y dijeron, contrataos, hacemos cosas que nos gustan, y disfrutamos de ellas, y entonces esa es mi filosofía en la vida, ¿no? Tirar para adelante, aunque tenga 72 años, pues este año tenemos un montón de proyectos, a ver si podemos hacerlo, mis proyectos siempre tienen el mismo objetivo, que la sociedad sea un poco más democrática, que las nuevas tendencias, y la gente que haga arte, tenga salidas, que las pueda expresar en algún escenario, entonces siempre nos empeñamos, a mí siempre me gusta la gente que empieza, la gente que quiere que descubre un mundo, que nadie la conoce, arriesgarme. Mi familia, los poetinos me pudieron dar muy poca educación, estuve muy poco con ellos, mi madre me dieron mucho amor, mi hermana ahora es, hostia, mira, no me he acordado, mi hermana es como mi madre ahora, mi hermana vive en el cuarto, donde yo vivo en el segundo, en Luanco, y tiene el papel de mi madre, es la que vela por mí, la que me riñe, la que me dice, todavía sigues a tu edad, y sin parar, pero en mi vida la verdad, te la aconsejo a todo el mundo, que pueda tener la, esa, esa suerte de poder disfrutar de tantas cosas, y vivir tantas cosas distintas, y estar tan a gusto, y encontrar gente en la vida que merezca la pena, porque yo al final soy producto de lo que voy encontrando, y estar tan, tan cómodo con, con los siete, ocho, diez que tengo a mi lado, aunque tenga ciento, quinientos conocidos, esos diez, doce que no faltan, que están ahí, estoy muy, la verdad que soy, soy un privilegiado, por eso me gusta que me digan cada vez más, y me dicen, yo de mayor quiero ser como tú, y yo siempre digo, yo de pequeño quiero volver a ser como tú, pues eso, nada más, y ahora llevo ya quince años sin cambiar, o sea que igual ya no cambio, bueno, sin cambiar significa que son, Pamplona, Soria, Santander, y Asturias, pero yo creo que ya no va a haber esos cambios, como antes de empezar de cero, ya, no, ni tengo edad para ello me parece, ni, bueno, como me dice mucha gente que me quiere y tal, ahora es la época que tienes que ponerte a escribir, y que tienes que ponerte a hacer otras cosas distintas, que no hiciste hasta ahora, pero no sé, ya veremos, va a ser eso, ver cómo crecen las nuevas juventudes, ahora tengo una nieta que es muy importante, y tengo un montón de amigos de Eureka que tienen hijas, ya que cumplo todas las condiciones, para poder estar en Santander tranquilamente, dedicado en alma y cuerpo y tal, que tengo un sueldo perfecto para vivir, y no tengo grandes complicaciones, ni grandes pagos, ni grandes gastos, quitando lo que veis aquí detrás, que es mi perdición, los vinilos, que ahora valen el triple, que antes eran baratos, pero ahora valen el triple, que es mi perdición, y los libros, y viajar, pero bueno, entonces, cada que repaso mi vida, la verdad que me siento un privilegiado, y lo mejor que he hecho en la vida, es rodearme de gente estupenda, y cuando encontré a Dani, ahí quedé, y ahí llevo con Dani 14 años, o 15 años, ahí estamos juntos, entonces fue un cambio muy fuerte, para la gente, para mí mismo al principio, después yo enseguida lo vi como, siempre lo tenía muy normalizado, siempre me pareció como una cosa normal, pero cuesta, cuesta el trabajo, y cuesta aceptarse, y que la gente te admita, y que lo sepa, cuando hablas con la gente, y empiezan las categorías, y empiezan las clasificaciones, que es si es bisexual, que es y tal, que es igual, y dije yo, pero es que no sé, es que hablar de, yo hablo de personas, hablo de relaciones, según donde encuentres algo, no sé, no sé cómo explicarlo, y tampoco me interesan las categorías, ni poner etiquetas, pero ahí está, y es algo tan normal, es que la vida, si el caso es la convivencia, si es lo que importa.